Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Música Y tal vez no sepas que me levanto temprano por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Gracias a Dios primeramente le damos gracias a Dios Que nos ha permitido que pudiera llegar el día Para poder hacer la acción de gracias Que ya se había hablado A Dios le damos gracias Y esta vez tenemos mucho Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! de Mariana, mi aldea, a mi sol. Música Música Quince años ya pasaron, se fueron como nada. Parece que fue ayer, cuando yo te cargaba, recuerdo que lloré y mucho te besé. Música 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 Y vamos a agradecer al Señor por esa camina y por ese gozo. Ya no nos gozamos, escuchamos las anuales, es que tiene mucha reflexión. Y yo me gozo porque hoy es un día muy especial, principalmente. No estoy aquí, bueno, usted glorifica al Señor. Bueno, vamos a leer la Palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 62, versículo 3 y versículo 4. Y dice, bueno, vamos a leer. Y serás corona de gloria en la mano de quien? Y de alguien, madre, reina en la mano de Dios tuyo, del Dios mío, del Dios de nosotros. Nunca más te llamará desamparada. Ni tu tierra se dirá más desotada, sino que será llamada Exhiba. ¿Cómo es la llamada? Exhiba. Exhiba. Y tu tierra, me hundra, porque, ¿cómo dice ahí? El amor de Jehová. Porque el amor de Jehová estará en donde? En ti. Díganme a estar a su lado, el amor de Jehová estará en ti. Y usted debe calentar también en ti. Gloria a Dios. Y tu tierra será desosada. Oramos a Dios. Bendito Dios. Yo sé que tú eres, Dios. Yo sé que tú eres poderoso. Bendice nuestro palabra. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los amigos que vivieron con primera vez, Señor. Iban a escuchar tu palabra. Bendíceles. Te damos la honra y la gloria a los que tú estás aquí. Bendice a mis hermanos ahí. Bendice a mi hermano, que soy a su esposa. Bendice a su hijo, Señor, que en tus manos preciosas están en ti. Dice a mi hermano, que todos los hermanos, a tu nombre sea la gloria. Bendice a tu Dios con la palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí, con tu presionada, amén. Algo muy importante. Algo muy especial. Que el día de hoy queremos hablar. Hoy es un día muy especial para salir con nuestros papás, para nuestros hermanitos. Cumplir un año más de vida es una bendición. Ante su presionada palabra dice que su misericordia es mejor que la vida. Pero nosotros como cristianos, como nosotros de Dios, a cada día le decimos, Dios, muchas gracias porque desperté. Porque puedo ver a mis padres, puedo ver a mis hermanos, mis hermanos, muchas gracias a Dios porque podemos estar juntos y podemos conectar a la iglesia. Díganos como familia, nosotros somos agradecidos por Dios. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder realizar esta fiesta y disfrutemos de sus fiestas. Les he dicho a veces, de sus fiestas, disfruta, sonrían. Pueden llorar, claro que sí pueden llorar. Se van a llorar. Pueden disfrutarnos en un momento muy especial. Quiero hablarles de agua, veo un bonito tema en ese. Si quieres crecer, si quieres crecer en virtud. Quiero ir a la cita bíblica. San Lucas capítulo 10, versículo 38, versículo 42. San Lucas capítulo 10, versículo 38, versículo 42. Y vamos a ver parte de virtud de unas mujeres virgosas. ¿Quién tiene ahí en su cita bíblica? San Lucas capítulo 10, versículo 38, versículo 42. Y dice así la palabra de Dios. Y no te van a vivir, escuchen. Aconteció, y se dice así, que yendo de camino, que entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta, le recibió, ¿en dónde? En su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, la cual, sentando, se a los pies de pie, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con los deseos. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te has mirado, que mi hermana me dejes de mi sola? Y después, si me llame, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, a la hora de mi padre estás con muchas cosas, pero solo una cosa que es necesaria. Y María la ha discutido en la buena parte, la cual no te será fijada. Una mujer de virtud, como mujer sin hablar, le levantan a mujeres. Otras mujeres. Una mujer de virtud, la obra página, le levantan a mano los dos, que tienen un diseño de mujer sin las dos manos, o 16, o 14, o 13. Una mujer de virtud, se le conoce a algo así como María, porque ella dice que, en vez de realizar sus favores, sus deseos, y cuando llegaba a Jesús, su mamá dice que ella morría, a sus pies. Y esa mujer le daba a lo mejor escuchar, la dirección del Jesucristo, y el consejo del Jesucristo. En esta hermosa parte, le va a pasar a ir anunciando a nosotros, con el favor de Dios, a veces, los 15 años, de edad, los padres, la familia, sienten ese gozo. ¿Cómo nos deseamos? Bien, los ojos, elitos. Y también, el Señor, se le trae ese día, su palabra que se le decía, es ese día, que dice, no lo haremos, nos arreglaremos, que dé, pero crecía María, disfrutaba, la llegada de Jesús, a su hogar. Así como cuando usted, recibe una oportunidad, que lleva mucho tiempo, que no lo ve, o que tiene una amistad, muy cercana, y en su hogar, ¿cómo lo recibe usted? ¿Contenta, contento, o se enoja? Ya viene con el hermano de Dios, ya viene otra vez el hermano de Dios, ¿cómo recibe su familiar? ¿Contento? ¿Feliz? ¡Cómala, cómala, traiga el proceso, enoqueció, mata, mata, para dar sus labores, pero podría preparar, que no me haces, voy a preparar, darle un tatín, lo que le gusta? ¿Ahora sí se lejó, voy a hacer un aquelito? Pero dice, yo le van a hacer un giro, no me lo va a perder. Entonces, es un giro de nuevo en el rey. Me dice, que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero pieza, a mí me van a daros mil, tres mil, tres mil pesos, yo me iré a Cancún, yo me ir a Bebequus, y quiero que me soba. En el cumpleaños, en el juicio de Dios, te vas a elegir lo mejor, escuchar el mensaje de esta mujer, escuchar la palabra de Dios, mirar a la congregación, a tus familiares, a tus amigos, escuchar a la mariachi, vas a elegir lo mejor. Una mujer de virtud es como lo mejor, lo que implica, lo que le trae paz, lo que le trae esta edificación a su vida. Las virtudes de la mujer son hermanos y heredores. Nuestro Señor Jesucristo la estimó y la grabó. Dios ha dado, el Espíritu Santo ha dado a ti y a mi mujer, que procura buscar su presencia, que procura pedir a sus piezas como ahí, que procura trabajar al Señor. Hoy muchas de las mujeresitas trabajaron para que se hagan esta fiesta, adornaron, prepararon los alimentos y siguen trabajando. Se le traen una gente de virtud, que trabajan. ¿Para quién lo hacen? Nosotros sabemos que lo hacemos. ¿Es para quién? Para Dios. Para que sean bendecidos, sus hijos, sus hijas. La virtud es una de las negociaciones aquí en Pablo, y firme de hacer el bien. Una de las virtudes es lo mejor. ¿De qué? De hacer el bien. Permite a la persona no solo regresar a los huevos, sino dar lo mejor de su forma. Con todas sus fuerzas sencillas, espirituales, la persona y la esposa tienen hacia el bien. Lo busca, lo busca, lo elige, a las reflexiones concretas. Una mujer virtuosa, siempre cargada de esa palabra. Yo sé que es una mujer que me hagan. Una mujer virtuosa, siempre voy a procurar el bien, siempre voy a buscar lo mejor. Quiero que voy a tener las tres de las grandes virtudes. Como número uno, no te apartes de Dios. Como número dos, amas tus padres. Como número tres, amas de ti mismo. Quiero que cargas en tu corazón, de las grandes virtudes. Son muchos, tengo muchos tipos. Pero yo quiero que esto te dejas en tu corazón. Como sea de uno, vamos a ver. No te apartes de Dios. ¿Cómo me voy a apartar de Dios? ¿O por qué me dices que no me voy a apartar de Dios? Porque Dios, separado de Dios, nada más me va a hacer. Pero si te dejan que Dios contigo, todas las cosas te van a salir. Hay una mujer llamada la guapita. Esta mujer, en el capítulo 1, en el capítulo 15, en el 17, Dios le da la ayuda para que sepa que Dios es una mujer. Una mujer de virtud. Quiero que tú sepas que es una mujer. Eran dos, pero una decidió irse a buscar a sus familiares, a sus dioses, a sus dioses, pero esta mujer llamada la descubrió un viejo. Estar con Dios. Rum intensidad. De 2011, el capítulo 15 y 17 se han ido a comprar a sus fervos, bias.- Y en mi hijo, ve aquí, cuñadas en abuelos a su pueblo, a su dioses, cuentan de su claseña. Respondió Luno. no me preocupes que te leje y me manda por ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que tú vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo tú puedes decir Señor hágame yo sé que te voy a buscar buena escuela, buena trabajo que soy en mi hogar, que soy con mis padres que soy en el camino en la calle nunca me voy a apartar de tus amigos como punto con amor no te apartes de Dios porque, porque no te apartes de Dios así como no me olvidas de ti no me olvidas que me apartes de ti a donde tú vayas yo iré a donde tú vivas, a mí no hay vida a Dios que tú sirvas yo voy a servir a ese Dios por eso es muy importante que tú gustes a Dios de cada día tú le sirvas al Señor en esta verdadera virtud de tu ser Dios te cogeré con María a sus pies el Dios no es un amor el Dios el vino a grabar el vino a matar el vino a destruir ha destruido muchas pobrecitas muchas pobrecitas que toleraron sus 15 años muchas pobrecitas que toleraron su pieza pero no tuvieron que al buque algunas terminaron amasadas otras fueron con el novio otras que han vivido de muchas maneras pero Dios no es aquí voy a decir gracias a Dios Señor buscarte la cadena de misión buscarte Señor Dios posiblemente muchos me dijeron muchos manos a los hijos continuamos en esta fiesta posiblemente a un amigo último no realices esta fiesta algunos escuchan ¿por qué no te vas a dormir? ¿por qué no te escapas? en 15 años ¿por qué ha sucedido? se termina la fiesta de 15 años y se va y se llega con el novio eso no ha sucedido porque tú vas a salir de este lugar con una de las virtudes de las reglas de ese hijo que quiere ser y vas a ir en el corazón bendecido que Dios se vaya a un asiento para nos acerque a los hermanos por ser hermanos amigos dice Proverbios capítulo 4 del siglo 14 y 15 no vienes por las leyes de los hijos ni vayas por el camino de los malos déjala no vas a su huella aparta de ella y también dice sobre todo a Dios guarda mi corazón porque de él manda que no lea a Dios buscar a Dios para la bendición buscar a Dios tenemos privilegios hay paz en nuestro corazón para todos dicen amén que hay que tener mucha moda de la ropa mucha moda de los amados tú te tienes que guardar tal y como puede ser el ejemplo a los demás hay una hay una hija de los hermanos consumen porque se conoce porque 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 lleva su biblia porque va escuchando avanzas que no llaman esta es la hija del hermano consumen ella era quien realizó sus 15 años de tu celular que está escuchando música que ofende a Dios que de repente puede salir en tu whatsapp o en tu facebook de repente poniendo cosas que desagradan mi vida y creerá ella es tal no es el que diga ella es salir en el mes que me en el whatsapp hace que es la hija de Dios me gusta su ejemplo a buscar a su mismo y yo agradecer el tiempo por el amor que tienes a tu razón como tú te debes llamar como primero con tu amana de Dios para tus papás llamarte a ti entonces debes llamarte a ti con todo tu corazón mirarte a respetarte darte respetar siempre darte respetar siempre con tus amigos no tiene que faltar de respeto siempre des dedicando a Dios en tu vida siempre siempre lleno en tu momentura ha dejado esa limpieza y ha dejado su adolescencia de la vida ahora si es una de donde tomar decisiones como buenas amadas de los que hay como adriano que se provocar pero siempre que te equivoques dice Dios me equivoque perdón papás me equivoqué nos hiciste ser perdón nunca te vas a equivocar todos nos equivocamos pero con ayuda de Dios vamos a salir adelante con ayuda de Dios vamos a ser ejemplo de nuestros padres que cuando papá o mamá me dice mi hija Dios nos amo a los hombres nos respeta que se grande de ti su palabra que se detenga de el bar que no se deran las bendiciones de tu corazón de leitarse el bar y nuestra bendición tendrás para las manos malas tendrás para respetarte tendrás para ser ejemplo y tendrás muchas cosas así más 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 1 2 que es lo que nos decimos que nos da la vida y nos da la vida estamos en el camino el versículo 46 y lo versículo 47 esta ultima versículo se pide por qué porque se guardaba, porque era pura porque era virgen y ve como expresa esa mujer entonces María dijo ¿sí que es así? saludo a Jesús 46 ¿ya lo tienen? entonces María dijo engrandese mi alma Señor y mi espíritu se recosija en Dios ¿en Dios qué? en la salvadora engrandese mi alma Señor ella decía eso cuando Dios la escondió ¿para qué? para que él se sienta y conformada a su hijo de su presa y ella dijo aquí estoy engrandese mi alma Señor ¿te soy útil? aquí estoy soy un instrumento de tus manos es lo que tú vas a expresar siempre aquí estoy Señor yo quiero ser un instrumento de tus manos yo quiero ser un paso donde tú te amas de esa porción de tu bendición de Espíritu Santo aquí estoy engrandese mi alma bendíceme regocijate de mí cuando tú mereces cuando yo merezco cuando tus hermanos merecen Dios se da Dios se da de nuestros bendiciones cuando tú se da bien en esa preciosa pared que yo brindan que le pide el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu que estamos aquí esto quiero invitar a salir a la escuela de mí ponemos atención San Cristiano López te agradece delante de Dios y aquí tus padres que seas secreto de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza con la ayuda de Dios seré Dios amén ya San Cristiano López te agradece delante de Dios y ante tus padres que lo respetes ames y considere siempre así como ellos te han dado amor y comprensión con la ayuda de Dios nos estimulamos y se escuchan San Cristiano López te agradezco delante de Dios y ante la iglesia que el ejemplo de vida cristiana sea sin mancha delante de Dios y de la sociedad y de la sociedad que procure ser la bendición y luz a los nuestros y a todo cuando esté al ordenador con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios seré el ejemplo San Cristiano López honoraré siempre en el Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo serviré y saló a la orden de Cristo en cualquier condición que os conloque la providencia de Dios si lo haré en el Evangelio pueden brindar el Señor del Evangelio San Cristiano López que el Padre en esta tarde me cumplas tus promesas de hacerse delante de Dios que siempre tu llevas en tu corazón que siempre te pidas de irte a la vida que siempre obedezcas a tus padres que siempre se hace ejemplo ante la sociedad y si no que el Padre Dios te lo tocan quiero invitarles a congreso a tus pies todos todos nos volvemos de pie voy a invitarles a que elevar su mano a ella y vamos a hacer una nación pidiendo que estas palabras de esta promesa que sabías en el arte de Dios siempre lo recuerde siempre los ponga en práctica siempre ante Dios oramos bendito Dios Dios en Cristo de su bien Dios en Cristo vives y tréagas para el cielo en esta preciosa hora Padre tu hija Salarín ha hecho un compromiso Señor de ser gente de ser ejemplo de amarte a ti de amarte a sus padres de amarse a ella a donde quiera que vayas Señor te pido que tú la desvivas te pido que tú la ayudes te pido que tú la fortalezcas Señor mi Dios en tus manos en tus manos preciosas está la vida de ella ayúdan al Señor ayúdan a sus padres ayúdan a su hermanito son de amarte a sus padres m si si es 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 Amén. 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 Confortarán mi alma, y me harán cruzados en justicia, por amor de su nombre. Porque antes de huellas de sombras, de muerte, no temeré mal al mundo, porque el mundo estará escondido. Por favor, y me harán cruzados, y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma. Y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma. Ciertamente, bien, la misericordia que seguirán todos los días de su vida en la casa de Juan Juan Manuel, Juan Carlos. ¡Bravo, bravo! ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¡Alegrante, gobernador, y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma, y me harán cruzados en mi alma. ¡Alegrante, gobernador! ¡Alegrante, gobernador! ¡Alegrante, gobernador, y me harán cruzados en mi alma! ¡Alegrante, gobernador! ¡Que el Señor apague el corazón, ¿sabéis? ¡Cuidado con este barco de flores! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues, agradecemos que nos considere con este símbolo y en esta parte de un símbolo es donde ahí vas a instalar una combinación con el nuevo Poderoso. En un nuevo centro, la vida polémica, cuando tú veas este movimiento, como tú lo veas, no recuerdo las fotografías, no todo el tiempo, no, la madre, la madre es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, a veces no necesitan que arrancamos todo lo que está caliente o en la mano, que nos enseñan, la palabra es buscar el mismo Señor Jesucristo, cuando a los pocos los discípulos no tenían una mamá, como dice el pastor, no es con mi hija, es un daño. Dios le llamaba al Padre, pues ya saben. Dios le llamaba al Padre, pues ya saben. Gracias. La pasión puede mucho, vas a tomar decisiones donde Dios tiene que ser primero, Dios decide por mí, si es perfecto, 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 no olvides con la mano. ¿Sí, no? De los también, nuevamente aquí a nuestra hermana Isabel, doctor Hernández, acompañado de este ron, ¿dónde es su nombre? Juan Luis, no se puede olvidar su nombre, ellos van a entregar la corona y el set también, lo van a entregar a sus papás, ellos van a informar, y antes de que te digo, que brinden ustedes una palabra para salir, lo que salga más profundo de un texto, un texto, un canto. Pues sí, es el amor de Dios, devolver esos movimientos, esos movimientos son muy cargos. Muy bien. Muy bien. Esta corona y el set la corona será el premio a la recompensa para los que aman la vida del Señor. es para los creyentes que desprecian por lo mucho que este mundo ofrece para que se sientan satisfechos es guardar la corona de vida según el 25 el 4.8 dice que está guardada la corona de justicia la cual le da al Señor pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos que aman a todos los que aman a su vida este ejemplo hoy papá es símbolo de que un día es un ejemplo de que un día estarás coronado por papá Dios quiero que por favor voy a invitar voy a invitar a Dios Francisco Francisco ¿qué puede pasar? su esposa se acompaña también mi hermano Noel su esposa representa la responsabilidad que tiene con sí mismo con quien le rodea y con la sociedad hoy se trata de la autoridad y hoy se trata de la autoridad dice que no nos ha dado el Espíritu de compañía sin poder y en el niño conmigo hoy se quita un poco de carga de tus papás y hoy te toca un punto de la autoridad donde dirán hija que viene adelante tú ahora con Dios con tus fuerzas cuando venga el mar sobre ti tú tienes ahora la autoridad de decirle como el hijo apártate de mí Satanás te reprendo en el nombre de Jesucristo de la ser ahora te integran una autoridad donde tú vas a recibir yo quiero eso yo puedo hacer eso con la ayuda de Dios voy a regresar eso porque Dios te va a dar esa autoridad así como tus padres te van a entregar esa autoridad también pero no una autoridad que vas a prepasar a la autoridad de ellos y a la autoridad de Dios ellos van a estar por encima de Dios tus padres y luego tu hija así pueden entregar pueden entregar ese símbolo de la autoridad y la tu mamá que tú te guardas bien hoy en tu juventud y siempre hasta la venida de nuestros sueños de Jesucristo quiero invitar a la congregación que se ponga de pie todos los padres se pongan de pie se está preparando para que quede bien la corona y que precioso sea me imagino aquel día cuando seríamos coronados en el reino de los hijos bien es el coronado de Dios es el coronado de justicia hoy en Dios también estamos contemplando a los niños podrían decirles vayan a su lugar pero no yo quiero que estén aquí y que vean y que ellos digan mamá yo con la ayuda de Dios también quiero mis quince años si también ellos van a ofender y están viendo de que un día ellos también van a recibir la corona de la vida no vamos a desesperen por lo que lleva su tiempo un día os siguen i 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 Amén. Por tanto, Sarai, ante tus padres y ante la Iglesia, yo como ministro de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, te coronamos quinceañera. Ese es el fuerte aplauso. Ahora si vamos a pasar a Sarai, pido que pase su mamá, su hermano también, y su papá y su hermano. Ah, y si queréis ponerse de pie, pues, he decidido, bueno, ahora si, pastor, hermano noé, vamos a hablar. Amén. 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 Gracias. 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 Dulce poema que vive en mí. Cuando te observo me llevas al cielo. Cuando te escucho me haces tu dueño. Cuando me llamas corro como el viento. Cuando te siento no existe el tiempo. Escucho que dices papá que por siempre mi hija serás. Que soy tuyo que me amarás. No habrá nadie en el mundo que te ame más. Eres mi niña tu padre seré. Tus palabritas transforman mi ser. Cuando te observo me llevas al cielo. Cuando te escucho me haces tu dueño. Cuando me llamas corro como el viento. Cuando te siento no existe el tiempo. Amo al mirarte aun si tu no me miras. Amo tu risa la voz que me grita. Amo tus noches y tus mañanitas. Amo escuchar esas mil palabritas. Amo. 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 Cuando te observo me llevas al cielo. Cuando te escucho me haces tu dueño. Cuando me llamas corro como el viento. Cuando te siento no existe el tiempo. Amo al mirarte aun si tu no me miras. Amo tu risa la voz que me grita. Amo tus noches y tus mañanitas. Amo escuchar esas mil palabritas. Amo escuchar esas mil palabritas. Amo. Es que te amo. Y te amo. Y te amo a ti. Por siempre yo te salvo Mi pequeña, mi princesa de amor Mi madre, mi princesa de amor A dos, tres, cuatro, cinco, seis Y dile que bueno que te viniste a celebrar con Sarai y toda su hermosa familia Vamos a estar todos en armonía como lo dice la actitud Y esta canción dice Para ti Sarai, quinceañera En especial para ti Con todo el amor y todo el cariño De esta manera también nosotros recibimos A Sarai en esta su fiesta Hoy en tus quince años Te venimos a cantar Quinceañera bonita Quinceañera hermosa Hoy feliz tu serás Hoy en tus quince años Te venimos a cantar Quinceañera bonita Quinceañera hermosa Hoy feliz tu serás Acuérdate de tu creador Hoy en tus quince años Hoy en tus quince años Hoy en tus quince años Te venimos a cantar Acuérdame de tu creador, de los días de tu cuento Antes de que los días se cagamos y no digas Acuérdame de ellos con tentamiento Muchas felicidades ahí César Muchas gracias, muchas gracias Hoy en dos quince años Tenimos en verdad Quince en la familia Quince en la hermosa Tenimos en verdad Buenas noches Quince en la hermosa Tenimos en verdad Quince en la mia moncilla Quince en la hermosa No me siento cegada ¿Qué estás haciendo? La que me siento La que me siento La que me siento La que me siento A la izquierda me has visto en vanos Y no me ibas No tengo ni más contenta Por todo Acuerdo que yo te acerco Los días de mi cuerpo Antes que vayamos y acércalos Y no digas No tengo en ellos contentamiento A ver fuerte el aplauso que se escuche para Sarai A ver fuerte que se escuche el aplauso Pero quiero hacerle una pregunta a todos ustedes Bienvenidos primeramente de verdad a esta bonita fiesta Pero quiero comenzar haciéndoles una pregunta a todos ustedes Vamos a poner un poquito de ambiente Vamos a estar en armonía como lo dice el libro de los salvos Capítulo 133 Hermano amigo Pero quiero preguntarles a ver ¿Están contentos en esta tarde? Y hacerle otra pregunta ¿Tienen hambre? No, como que no Como que no está convenciendo A ver, para que les ofrezcan un rico alimento Tiene que escucharse Que todos estamos en sintonía A ver todos allá atrás Del lado derecho, izquierdo, aquí al frente ¿Cuántos tienen hambre? Tienen más lo del lado derecho Así es que van a comenzar Yo creo que por allá A servir Me parece que así se llama A ver dónde está la gente de la venta ¿Y dónde está la gente de El Calaballo? Así vinieron los de El Calaballo Sí vinieron Y bueno, vamos a poner el más ambiente al ratito ¿Sabe? En lo que ustedes comen Nosotros vamos a estar ejecutando música Música bien alegre Música contenta ¿Sabe? Vamos a iniciar en esta máquina También lo que nos da la invitación Para hablar por los alimentos Porque ya vienen los alimentos ¿Ok? Así es que vamos a estar todos sonriendo Para que nos puedan compartir De ese récord de comida Así que que bonito estaría Dios te bendiga Dios te bendiga Ya estamos aquí presentes ¡No, no, no! ¿Sí? ¡Aquí no lo comiga nadie se despegue! Señores, milagros y castellos, Dios ha hecho en mí No tiene que Dios, no es libre, pero también lo dice así Cuando las maravillas he visto aquí de ti Cuando me levantaste, porque me viste sufrir Quiero volver a aparecer, lo que hicimos de ayer Rolí a la heredera, mi gloria, al que tiene todo el poder Quiero volver a ir a ser adecido, porque te hiciste por mí Cuando me levantaste, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste de mí Y el nombre de Dios se despegue a ser adecido Quiero volver a contar, que tú mire esa historia Bendito Padre Celestial Ya vienen los experimentos, ¿sí? Así es que todo es contento Ya estamos aquí presentes, caray 1, 2, 7 Totalmente en vivo ¡Aleluya! Así es, venido. Tanto señales, milagros y prodigios que Dios ha hecho en mí. Que tiene que yo, los tuve y que la gente también lo dice así. Tantas veces maravillas, el piso ayuno de ti. Por este tiempo no me levantaste, porque me viste sin ti. Quiero volver a padecer, lo mismo de ayer. Juro a mi arte de grande gloria, al que tiene todo el poder. Quiero vivir, agradecido, por lo que hiciste tú por mí. Porque el pueblo tuviste, misericordia tomaste de mí. Quiero volver a padecer, lo mismo de ayer. Quiero volver a padecer en el cielo. Quiero volver a padecer en el cielo. Quiero volver a padecer en mi cielo. Por lo que hiciste tú por mí. Porque el pueblo tuviste, misericordia tomaste de mí. Quiero volver a padecer, lo mismo duro contar, Porque el pueblo conاص de miBT. Quiero volver a padecer en mi siglo. ¡Ya viene la comida! ¡Qué rico! ¡Aleluya! Nosotros solamente estamos calentando motores, ¿eh? Para que esta fiesta de verdad se ponga bien ¡Ahora! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dios mío! Y les vamos a hacer lo siguiente Voy a dividir hombres y mujeres Mejor, ¿sale? Vamos a ver quién apoya más a Sarai Si los hombres o las mujeres Vamos a ver quién manda por acá En San José del Rincón, El Calvario y La Venta Si los hombres o las mujeres, ¿sale? A ver, primero las mujeres Una porra, la cuenta de tres Mujeres, dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Todas como aguacero, pero más o menos Ok, pero los hombres Lo vamos a demostrar a las mujeres Cómo se hace, ¿sale? No me dejen quedar mal, hombres Dice, hombres, una porra para Sarai ¡Hombres, dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¿En serio que ganaron? ¿Si viene a la iglesia a Belén? ¡Eso! ¡Ahí están! ¡Eso! Vamos a estar contentos Vamos a ponerle ambiente para que Mi hermanita Sarai también se ponga bien alegre Y este sonriente Sale, escuche este temita Vámonos, en lo que viene en la comida Esta canción dice Preciosa sangre de Jesucristo para todos ustedes Música al recuerdo Este suena y dice De la siguiente manera Vámonos muchachos Este suena y dice Dios te bendiga, Sarai ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Música al recuerdo Y escuche el marido Música al recuerdo Te fue colado, por tus pecados, ayer en la flor Te fue clavado, a mí peleando, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermososa sangre de Jesucristo Te fue colado, a mí pelea, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermososa sangre de Jesucristo Te fue clavado, a mí pelea, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermosa sangre de Jesucristo Escucha una vez más Te fue clavado, a mí pelea, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermosa sangre de Jesucristo Te fue clavado, a mí pelea, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermosa sangre de Jesucristo Te fue clavado, a mí pelea, y él se quedó, no por amor A mí pelea, y él se quedó, no por amor Preciosa sangre de Jesucristo, hermosa sangre de Jesucristo Y seguimos con la música Seguimos con esa mente en esa parte Gózate amiguito, gózate amiguito Porque estamos en los 15 de Saraín Aprovechita y escucha este temita que se dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Música 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 Muy buenísimo Música Música Así es el movimiento Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡César! ¡César! ¡Pósate, marito! ¡Cidos! ¡César! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé, si tú vas, se me va a infectar Solo volver, no podrás descansar No sé, si tú vas, se me va a infectar No sé, si tú vas, se me va a infectar Al estilo mariachi, con música al estilo mariachi Claro que sí, para todos ustedes Esta vez aprendí la lección de que existen muy pocos amigos Es que cuando decías el favor, se te cierran todos los caminos No es amigo, aquí el compro de ti no me dice, cuentas con el mío Si no aquel que no habías conocido, te extiende la mano cuando estás caído Oye hermano, entiendas este año No pierdas porque en el cielo vino Y si un día te llegaría a callar Hoy te recorriendo a mi Jesucristo Nadie envíe mayor amor que este No recorriendo a mi Jesucristo Sin mirar, sin mirar en los pecados Sin mirar en los pecados, me adoré Sin mirar en los pecados, me adoré Sin mirar en los pecados, me adoré Fue cuando tú me salvaste Fue cuando tú me salvaste Fue cuando me perdonaste Me transformaste en tu vida, fue Jesús Mi primer amor Mi primer amor Fue cuando tú me dijiste Fue cuando tú me dijiste Que si tú me haces pelear No te importó que yo fuera un pecador Siempre lo recuerdo Siempre lo recuerdo Nunca se me olvida Histórica noche que me salvaste Siempre lo recuerdo Nunca se me olvida Nunca se me olvida Nunca se me olvida Histórica noche que me salvaste Histórica noche que me salvaste Mi primer amor Mi primer amor Fue cuando tú me salvaste Fue cuando me perdonaste Era una tarde tan bonita como Mi primer amor Mi primer amor Fue cuando tú me dijiste Y así tú me aceptarías No te importó que yo fuera un pecador Siempre lo recuerdo Nunca se me olvida Nunca se me olvida Nunca se me olvida Histórica noche que me salvaste Muchas gracias, enhorabuena y bendiciones a la quinceañera y a toda su familia Este tema dice y lleva por título para todos ustedes Gracias 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 escuchemos en las palabras de mi hermanita a Dios, que todavía era la oportunidad de tener a mis padres, a mi madre, a mi padre, que hoy fueron los 15 años de mi hija, mi mamá le trae este presente, a lo mejor yo no pude hacerlo, pero mi mamá sí, le doy las gracias a Dios, que ella nos hizo presente, que lo entrego y ya, con mucho cariño, todo bonito, y a Dios le agradecemos, todavía yo en mi edad, quiero tener una mujer, tengo mi mamá, me quiero mucho, a mi papá, te la entrego. ¡Fuerte que se escucha esa frase! ¡Recibe toda la gloria y nos vamos hermanos! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la gloria y nos vamos hermanos! ¡A ver, no escuchen tu voz, díselo! Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, impensible, y no hay nadie como tú. ¡Vámonos, me ayudan, dice! ¡Vámonos, me ayudan, dice! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dice! ¡Ahora sí! ¡Dice! ¡Ahora sí! 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 Que se nos quita el frío, como que no Muchas gracias por estar todavía aquí Vamos a decir una cosa más Quiero que escuchen tu voz, dice Amor y corazón de la adoración Eres tú y tú sois Amor y corazón de la adoración Eres tú y señor Mi manera es caliente En los niños y mi sueño solo Me olí con amor Eres tú señor Mi corazón y me alegra Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y no es mío Y no hay nadie Eres fuerte y no es mío Eres fuerte y no es mío Y no hay nadie Todo poderoso Muchas gracias De verdad, muchas gracias Adiós Cómo sucedió, no lo sé muy bien El tiempo me engañó, se esfumó el ayer Nunca imaginé, que fuera verdad Alguien me lo advirtió, pronto se crecerá Nunca olvides fui yo, quien te abrazó por primera vez Quien cada noche te vio crecer, fui el príncipe de tu niñez Tú eres la flor, que creció en el jardín de mi ser Que regué con mis besos, mi amor Mi pequeña ya eres mujer Corre y no olvides a papá Corre y no pares de avanzar Abraza tu destino, ya te mostré el camino Tú brillarás Tú lo sabes bien, siempre te amaré Solo toca mi puerta, siempre ahí estaré Vuela alto, mi amor Por ti las montañas subiré Abraza tu destino, ya te mostré el camino Tú brillarás Bella princesa, te amaré Por ti las montañas Por ti las montañas subiré Por ti las montañas subiré Y aunque un día te vayas Y aunque un día te vayas Yo sé bien En mi corazón yo te guardaré Corre y no olvides a papá Corre y no olvides a papá Corre y no pares de avanzar Recuerda, no estás sola Estaré ahí contigo Hasta el final Hasta el final Corre y no olvides a papá